Un accidente automovilístico dejó como resultado la volcadura de un vehículo en la carretera nacional al sur de Nuevo Laredo, cuando su conductor cambió de carril sin la debida precaución. A pesar de la gravedad del incidente, el conductor salió ileso. El percancio ocurrió en el kilómetro 7.5 frente a la empresa Transportes Gaza, según informes de las autoridades. Oscar Daniel, de 27 años, manejaba un Honda Accord modelo 2014 en dirección norte-sur. Al intentar cambiar de carril hacia la izquierda, colisionó con un Ford Focus modelo 2007, que era conducido por Román, de 55 años. El impacto provocó que el vehículo de Oscar se proyectara hacia el Camellón Central, donde chocó contra un poste que fue derribado. Posteriormente, el Honda volcó y quedó más adelante en la vía. En el aparatoso accidente no se registraron personas lesionadas. Acudieron agentes de tránsito y vialidad municipal para realizar el peritaje, sancionando al conductor responsable, llevando los vehículos al corralón. Con información e imágenes de Carlos Figueroa, para Líder Web, César Cruz.